Mi corazón está en La Habana, mi corazón está en La Habana Guardado en tu cama, Habana o na Él se acercó, preguntó si estoy bien, tomó mi mano Me confesó que podría caer, conmigo en el becado En esos segundos quise vivir Mi padre lo vio y no supo qué decir Pero él me capturó, lo supe desde siempre Lo amé por accidente Mi corazón está en La Habana Él me llevó regreso a Atlanta